Instala el app de Choyomatón y te avisamos mediante una notificación cada vez que bajen de precio los productos que tú deseas. Ahorrar es fácil. Si te gusta este vídeo no olvides darnos un buen like, compartirlo con tus familiares y amigos, suscribirte a nuestro canal y pulsar sobre la campanita para que te avise cuando subamos nuevos contenidos educativos para niños y mayores. En nuestro planeta existen 1,38 mil millones de kilómetros cúbicos de agua. Esta masa de agua siempre permanece similar debido a un proceso conocido como el ciclo del agua. Es muy posible que muchos niños se hagan preguntas como ¿De dónde viene el agua de nuestro planeta? ¿Por qué no disminuye la cantidad de agua que hay en los mares después de tantos millones de años? La explicación está en este ciclo que vive cada gota de agua que hay en nuestro planeta. La lluvia es un fenómeno meteorológico. Ocurre cuando pequeñas gotitas de agua caen a la tierra. Estas gotitas proceden de la condensación de vapor de agua que contienen las nubes. Seguro que has visto llover cientos de veces e incluso has jugado bajo la lluvia o has saltado en los charcos de agua que se forman. Pero quizás no te has dado cuenta de que este fenómeno encierra una serie de hechos sorprendentes porque cada una de las gotas de lluvia que caen forman parte del ciclo del agua. ¿Sabes qué es esto? Vamos a seguir a una de estas gotas de agua para descubrirlo. Cuando la gota de agua cae en el suelo pueden ocurrir distintas cosas. Que penetre la tierra y la humedezca, algo que necesitan las plantas para vivir, que se quede en la superficie y se formen charcos o que se vaya por las alcantarillas. Esto es lo que hizo nuestra pequeña gota de agua. Cayó procedente de la nube hasta el suelo y, junto con el resto de las gotas de agua, fue a parar a una alcantarilla que es el sistema que se usa en las ciudades para sanear y evitar que se acumule agua en las calles. Nuestra gota de agua viajó por toda la red de alcantarillado y al final llegó hasta un río y de ahí siguió navegando y navegando hasta terminar en el mar. Pero aquí solo han comenzado las aventuras de esta gota de agua, porque cuando estaba plácidamente disfrutando en la playa, el sol comenzó a calentar la superficie del mar. ¿Y sabes lo que ocurre cuando el agua se calienta mucho? Seguro que lo has visto en casa cuando se hierve agua para hacer pasta. El agua más caliente se convierte en vapor de agua, en lo que se llama evaporación. Y así nuestra gotita de agua dejó el mar y comenzó a ascender elevándose por el cielo. Y al elevarse por el cielo, el vapor de agua comenzó a enfriarse y dejó de ser vapor de agua para convertirse de nuevo en una pequeña gotita, porque el agua cuanto más sube, más se enfría. ¿Y qué ocurrió con ella? Se unió a otras gotitas de agua para formar una nube. Muchas otras gotitas se unieron a ella y la nube se fue haciendo más grande y más pesada, tanto que ya no podía seguir flotando en el cielo y cayó en forma de lluvia. A esto se le conoce como el ciclo del agua. Es un ciclo porque nunca termina. Las gotas de agua de nuestro planeta se reciclan constantemente. Caen al suelo desde las nubes. Se evaporan, vuelven a subir a las nubes y vuelven a caer, y así una y otra vez. Si te ha gustado este vídeo, danos tu mejor like y si además te ha parecido educativo e interesante para tus hijos, no olvides suscribirte a nuestro canal. Tenemos cientos de vídeos que pueden interesarte.